Y bueno, como estáis viendo en pantalla, en primer lugar quería hablarlo del mapa, ¿no? Ahí tenemos el mapa, como estáis viendo, es una foto, para el que no lo vea. Bueno, ahí tengo el juego y he puesto una foto por encima. Se ha publicado este mediodía que iba a salir este mapa y yo realmente lo he visto y he estado investigándolo mogollón y no sé vosotros... ¡Pras del gato por medio! ¡Va, tira! ¡Iluminado! Yo no sé vosotros qué pensáis, pero lo único que saco yo en claro es que es un mapa de carrera, ¿vale? No es de eliminación, es un circuito pues con super el líder, como el Lost Temple y todo esto. Pero no veo nada, tío. No veo prácticamente nada de lo que vosotros... Es que no sé, si alguien me puede decir algo por ahí, pero yo no veo absolutamente nada. En el del Tetris os dije que era un Tetris que caía en piezas, tal y cual. En el Lost Temple se veía claro que era una pirámide y que tenías que llegar a la punta y toda la pesca. El de super el líder se ve... Pero es que aquí no se ve nada. Lo único que veo que tiene el fondo del de las balanzas, me da un poquito de miedo que sea una caca como ese, pero... Pero sí, bueno, el mapa es de carrera, se empieza obviamente desde aquí abajo y se acabará arriba, porque todos los mapas los publican así. Pero no veo nada. Lo único que veo es algo largo y gordo aquí y dos bolas un poco más arriba. No sé vosotros qué veis, pero es un poco raro. Y una bola está un poco morada, ¿no? No sé. Bueno, lo único que sacamos en claro es que una vez que publican esto, sabemos que en poco tiempo está la actualización o por lo menos la beta. Yo calculo que incluso puede ser que esta semana la tengamos sobre el jueves o el viernes. Y si no, a una malas, lo vamos a tener el martes que viene. Pero bueno, yo confío que este jueves y viernes lo tengamos. Simplemente porque a los creadores de contenido nos han enviado un mensaje y nos han dicho, no os preocupéis, aparte de esta filtración, vosotros vais a tener un poco de prioridad a la otra gente para ver el contenido un poco antes, para que preparéis algún vídeo. Se ve que ya más o menos lo tienen preparado. Y creo que Vansk, según comentó en su mensaje, dijo que no tenía el vídeo preparado. Que a lo mejor nos daba la información con fotos o cualquier cosa. Eso quiere decir que ya lo tienen, pero simplemente que Vansk aún no ha hecho el vídeo porque no le ha dado tiempo. Pero bueno, no pasa nada.